Sabemos que Vicky, la pajarita, es un personaje bastante molesto, intenso, manipulador, celoso, posesivo, de todo. Esa hermosa mujer se ha robado los corazones en esta telenovela y ahora está embarazada, pero está embarazada de Jaime, el mejor amigo de Méndez. Obviamente, ese secretico va a salir a la luz muy pronto y tendrá que dar la cara por todo lo que ha hecho. Tanto así que Méndez, obviamente, después de que se entere de esto, la va a despreciar porque primero que todo lo engañó, haciéndole creer que ese hijo era suyo y lo hizo casarse con ella, sabiendo que él estaba enamorado de otra mujer, de Alejandra. Así que apenas Méndez se enteró que ese hijo no es suyo, obviamente le pedirá el divorcio, esta no tendrá otra opción y tendrá que ir a buscar, obviamente, al papá de su hijo Jaime, pero Jaime ya no querrá estar con ella y intentará algo con Milena. Así que Vicky tendrá que quedarse sola trabajando en la carnicería con sus hermanos para sacar a su hijo adelante. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.